Una canción que han hecho con motivo de la muerte de Chávez, que se llama El Regreso del Amigo. Realmente está bonita esa canción. Buenos compositorios, buenos músicos. Y yo quisiera, yo la traje. Entonces nos preparamos para escuchar la canción. Y un millón de gracias. En la despedida del amigo, queda un adiós detenido. Palabras que se congelan, ganaste ya haberlas dicho. Lágrimas que no se lloran, vano a aceptar que se ha ido. Pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida de un amigo, que nos devolvió la risa. No hay adiós definitivo, ni finales de ceniza. Tanto corazón dolido, no se va a creer la brisa. De la muerte que ha intentado, manchar su roja camisa. Toda la ternura de este amigo, desparramada en la brisa. De un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido. Fue un momentico a la misa. Y va a volver en Constantino, con el Chémar y Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida. Contra la sierpe que sueña, América dividida. El que levantó el mendigo, y compartió su comida. Su manera de estar vivo, nunca va a tener medida. Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada. Con las frases que nos dijo, con campechanas sonrisa. Nadie piensa que se ha ido. Fue un momentico a la misa. Y va a volver con Sandino, con el Chémar y Bolívar. Toda la ternura de este amigo, desparramada en la brisa. De un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido. Fue un momentico a la misa. Y va a volver con Sandino, con el Chémar y Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida. Contra la sierpe que sueña, América dividida. El que levantó el mendigo, y compartió su comida. Nadie piensa que se ha ido. Fue un momentico a la misa. Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada. Un pueblo que se despierta de una América arrasada. Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada. La ternura de este amigo, es la luz desparramada. Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada. Con las frases que nos dijo, con su risa campechana. Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada. Seguiremos el camino del amigo, junto al alma. Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada. No hay adiós definitivo, ni finales de cenizas. Todos los amigos del amigo, tienen el alma abordada. Con las frases que nos dijo, con campechana sonrisa. Nadie piensa que se ha ido. Fue un momentico a la misa.